y es pero claro tú te piensas que tú eres bailarín que tú es para bailar que te pasa a ti no tuvo la calle en rima nunca en su vida un bailarín como éste el número de la grifa no se me confunda la futura estrella de danzig es una ventana y menejate cogiendo las órdenes de los clientes como es la frase que hay que decir aquí como es que dice tú que a mí me tiene más trocado gigante tú tienes que ayudarme a mí cada día pronuncias peor en inglés estudia que estás perdido por los teléfonos porque emulado fue vos para ti welcome to the supermarket del merck de help you tranquilo tranquilo habla habla muy español que yo entiendo el español tú eres de los míos claro hay que te vi con compota de cuando tienes cara de compota que yo dije no este es americano en qué es lo que te puedo ayudar en él bueno yo quiero no sé por menos pongo una hamburguesa con queso no con queso no sin queso quítale el queso y con tomate y lechuga gigante en marcha una burguesa con queso tomate y lechuga tomate lechuga aquí va saliendo saliendo no 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 mira échale queso mejor quítale la lechuga y ponle más tomate y un poquitico de quechu que te parece bien dice hierro que le quiten la lechuga le pongan más tomate y le pongas un poquito de tomate que saliendo cacho saliendo a ver una preguntita que qué tipo de queso es el queso que nosotros tenemos aquí el queso probolón de verdad es probolón de verdad y no quítalo quítalo no te gusta no es que ese queso mira quítale que hecho también vale mejor ponemos mostacita un poquito mostacito y pepinillo verdad mi amor qué te parece me parece bien ponle eso entonces gigante dime gente poniendo mostaza y pepinillo quitando el resto de las cosas dice el señor que lo aceptamos bien poniendo pepinillo quitando el queso poniendo mostaza saliendo saliendo no mejor no mejor no porque me acordé que la mostaza y el tomate no no ligan bien quítale quítale el tomate antes de echarle la mostaza y vuelve a poner lechuguita verdad que te parece mi amor me parece bien dime que antes quitando tomate poniendo lechuga y tomate poniendo tomate poniendo lechuga saliendo saliendo pero vamos a hacer una cosa sería molestia a ti a ver el pan es ponerme esa hamburguesa pero el pan de trigo rubio aquí nosotros no tenemos pan de trigo mira tú lo que es la vida para que tú veas no tienen pan de trigo entonces no me pongas la hamburguesa no quiero un perrito caliente con quechum o estás un poquito indecisito pero aquí estamos para servir pero caliente perro caliente con quechum o estás a esta montaza saliendo un poquito inseguro con eso un poquito más de mayonesa a ver si me decido a usted le gusta no me gusta que tenga bastante mayonesa y un poquito mayonesa lo que le gusta y a ti qué te parece mi amor a mí me parece bien también no no sabes que no no yo yo con eso tan chiquito no me voy a llenar no se va a llenar gigante no mira la hamburguesa que te dije que quitara pónsela ahí mismo en el mismo pan ese con el perro le echas todo lo que había pedido y le pones todo lo que había quitado entonces usted lo que quiere es para yo entender más o menos al final de río grande eres mira para acá quieres un poquito de esto y que le ponga arriba esto para acá y le mete el tomate aquí verdad y entonces que esto se lo ponga por aquí y le ponga el pan este con este pan arriba y esto se lo pongo aquí arriba es como te gusta y seguro me vas a pedir un poquito porque te gusta te gusta no te vas a comer así una completa negro que te parece mi amor me parece bien dice la mujer que le parece bien tiene demasiadas calorías yo estoy en contra de la obesidad mi hermano como te va a parecer bien quítame eso y ponme una ensalada alabado caballero tonigua salsa que es lo que es esto que ahora el niño quiere una ensalada salada saliendo sabiendo y somos gigante yo entendemos no 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 quiero que la verdad que yo como buen pirareño yo no te puedo dejar ir a ti para ninguna parte tú sabes por qué porque con lo que hemos trabajado gigante y yo como tú comes aquí pipo o yo te juro por mi madre que esta es la última vez en mi vida te lo juro que tú vas a dejar de comer en mi madre vas a comer tú porque me tienes sepárate un poquito sepárate un poquito gigante gigante sepárate un poquito ¿sabes por qué? porque me tienes hasta la pelota me tienes tú oye pipo pipo que pasa de la vallada que pasó aquí ¿qué es eso? oye pipo que pipo ya sin más razón de comer el rubio el rubio parece que quería que yo le diera la comida y me lo pidió ¿entiendes? pipo nos van a votar de aquí el cliente siempre tiene la razón no realmente tú sabes que es el que tiene la razón que yo soy el que tiene la razón pipo soy yo que estoy cansado pero cansado pipo kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik